Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. La sección 18 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, anunció que a partir del próximo miércoles paralizará durante 24 horas todas las escuelas de Michoacán para protestar por el caso de los normalistas asesinados y desaparecidos en Ayotzinapa. La sección 18 convoca a un paro de 24 horas que coincide con la jornada nacional, internacional que vienen promoviendo los jóvenes. En rueda de prensa el dirigente estatal de la CENTE, Juan José Ortega, anunció también que el próximo 22 de octubre se realizará una marcha en la capital michoacana para exigir que se enjuicie al gobernador de Guerrero por estos hechos. Por eso nos unimos a las voces que claman en todo el mundo justicia, que exigen la presentación con vida de los desaparecidos y exigimos que no sea solo retirado del cargo el gobernador del estado de Guerrero, sino que sea juzgado, sentenciado y con lo que hasta hoy se ha dado, encarcelado. Agrego que se realiza un programa de recolección de víveres y de apoyo económico que se llevará a Yotzinapa el martes 28 de octubre, fecha en que saldrán en caravana. En otro orden de ideas, Ortega Madrigal informó que el viernes 24 de octubre serán efectivos 7.000 pagos parciales que estaban pendientes a igual número de docentes por el orden de los 200 millones de pesos. Para Cuasar TV, Fátima Miranda.